El alcalde de Pereira anunció que la capital de Riseralda acatará la determinación presidencial de imponer el toque de queda nocturno y otras medidas que desde la Casa de Nariño se imponen para afrontar el incremento de nuevos casos de COVID-19 en el país. Bueno, estamos analizando todas las alternativas. Recordemos que en esta materia los alcaldes tenemos su ordenación y mando con respecto a la jerarquía del Estado colombiano. El presidente es el máximo órgano del gobierno y de las instituciones y allí no tenemos alternativas que acatarla. No tenemos otra manera, lamentamos esa situación, pero vamos a proceder de conformidad. A esta hora el equipo de especialistas de la Alcaldía de Pereira estudia cuáles serán las medidas restrictivas que se tomarán ante el mandato presidencial que así lo exige. Bueno, estamos analizando todas esas alternativas. Nuestro equipo de expertos y especialistas está tomando las decisiones y en el transcurso del día o en el día de mañana vamos a comunicar con todos ustedes cada una de las determinaciones que será necesario adoptar.